a un brujo yo visitaba que a veces de chiripazo alivianaba mis males polvos de muerto me daba que casi me ocasionaba que perdiera mis cabales y este día recordaba cuando me tiró el caballo y agonizante me vi mas se llegó como un rayo y me aplicó su menjurgue al recobrar el aliento pero no mi movimiento le pregunté y ya morí y con su raíz atufosa me dijo no esta es la cosa todavía sigo vivo fue el peor día compañero por me sentirse lo juro como un chino sin su arroz salí de mi matadura gracias al hijo de tal que aunque lo tachen de impuro solo es servidor social y no cobro el hermano bueno no me cobró en efectivo se aperó de mis gallinas aunque quería un marrano al pasarse me debivo pero no me causó muina en este mundo rechina el hambre a todo joder y así es que nada sobra el único que no cobra es dios pues no sabe de comer el cura en nombre de cristo también negocia los bienes empezando en el bautizo donde te sacan tolenes en la boda no digamos mucha que hasta les pagamos al darnos la extrema unción el mundo es un negoción donde el puesto de CEO a Manuel se lo ofrecieron y aunque nunca lo aceptó el Vaticano se lo entregó y es que como honoris causa aquí el paisa se cayó y fue muy larga la pausa al entenderlo no cuesta nos pueden pillar de yuntos en el día de la fiesta quizá no sea un pecado cuando se mebra poquito mas cuando eres pobrecito sin dinero de contado en un préstamo acordado lo que avala es tu ranchito siendo pal banco riesgoso un porcentaje apestoso te aplicarán en los lomos para pagar los abonos del que les cubre los riesgos y según un día choté son las que arrian las ganancias se llaman aseguranzas que nos mandan al infierno y al entrar en bancarrota siempre se pondrán de pie pues lo sacará el gobierno no con el dinero de azte la vida no es un potrero donde se viene a patear y sin embargo las leyes son nulas ante el dinero y al rico van a amparar los pobres somos los bueyes y nacemos para arar comunismo y democracia son ideas colosales se lo aseguro mi amigo pero luego la desgracia viene al crecer los capitales del pueblo que los permite y después paga los platos que no saldrán muy barato pues solo viven revien los caudillos que montaron comunismo democracia encuéntrele usted la gracia pues el pueblo le repito enfermo ya sin calzones irá enseñando el miquito entiendan hijos del barro que los sistemas humanos por siglos nos han fallado siendo el hombre tan zamarro mal uso del comunismo y la democracia también y llega a ser el mismo blen se le ocurre entre las manos lo que no han considerado su cerebro pichirico es que cualquier sistema es constituido siempre por pobres y ricos son segmentos necesarios y uno al otro se sustentan lo que las tripas revientan es que siempre los erarios son cultos patroletarios y aquí aconseja facundo no siendo un hombre de esencia use el rico más conciencia y balanceará su mundo en vez de darse lujos temporeros que emponzoñan sus conciencias paguen bien a sus obreros al pueblo venezolano un mensaje quiero enviarle que no es de un hombre la mano que su dolor va a menguarle y lo que más va a atrasarle es el vivir de vidido siendo un gran contrasentido poner su fe en las doctrinas que los hombres han parido que la justicia social la merece el que trabaja en todas las profesiones los que forjan los millones son las clases proletarias que para un aldeado y e no en 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 ¡Gracias!